¿Tú? ¿Qué haces aquí? Solo escucha la voz de tu corazón Estás... ¿Estás perdida? ¡Ah! Tenía razón Hace mucho tiempo, no sostenía la mano de alguien No sentí nada en ese entonces Vamos, Kanao No, pero... ahora... ¡Ahí estás! ¿Kanao? Ya entiendo Estabas perdida y Nezuko te guió hasta aquí ¡Buen trabajo, Nezuko! ¿Kanao? ¿Qué? ¡Buen trabajo! ¿Mmm? ¡Ah! ¡Ah! Me pregunto si la volveré a ver Debajo de esa coraza fría Se esconde una chica muy cariñosa Me gustaría Me gustaría Invitarla a salir alguna vez Me gustaría Música 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 Gracias por ver el video.